Otro capítulo de Supercars, la verdad es que siempre empezamos de la misma manera, pero es que estamos súper contentos de ver la progresión que tiene la serie. Muchas veces nos comentáis, es que tendría que tener más likes, más poco a poco, estoy seguro que iremos encontrando nuestro camino y ya, bueno, es gracias a vosotros a los que cada día llegamos a más gente, ¿no? Ha venido a divertirse aquí a la Bad Cueva y vamos a conocer la historia de Sleepy, ¿vale? Es el seudónimo, apodo, barra, nombre, iba a decir comercial, ¿no? Sino nombre de piloto que tiene y, bueno, es una historia que lo conocimos en el Seyman, ya sabéis, un evento que fuimos a Mallorca, él ha dicho, yo es que aparecí de la nada ya siendo Sleepy, entonces vamos a conocer, ¿no? Pues ese 13 característico y tal, y que nos cuente un poco quién es, qué hace, a qué se dedica, cómo ve un poco el mundo del motor, lo que siempre hacemos aquí. Así que, ¡muy buenas, tío! ¿Qué tal, Alex? Pues me presento, soy Sleepy, tengo 21 años y, bueno, pues aquí veis el pequeñín, el chiquitín que lo llamo yo, y pues aquí hay producto de amor, odio, de todo, es decir, forma parte de mí, es un trozo de mí y me representa, entonces pues con esto voy haciendo cositas y participando en donde puedo y poco a poco mejorando. ¿Es un S13? Sí, es un S13, 200 SX, 170 caballito de origen, CA. Sí, CA 18, turbo y, bueno, un poco más. ¿Y de dónde ha salido este S13? Pues yo en 2020 me saqué el carnet y cuatro días o cinco días después vine aquí a Barcelona, vine a buscar un E46, un 323 y pues fue un año en el que yo empecé a aprender sobre los coches y todo eso y tal. No, después. O sea, pasó pandemia, empezó verano y en agosto yo me saqué el carnet y fue a finales de agosto y principios de septiembre y yo estaba aquí ya con el BMW. ¿Y hacías ya prácticas con la maserilla? ¿Todo un metro y largo? Sí, 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 pero bueno, hice ocho prácticas, o sea, que tampoco lo pasé muy mal. No, es verdad que cuando había la pandemia yo veía los coches de aquí al lado que era una otra escuela que digo, madre mía, ir ahí dentro. Sí, 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 bueno íbamos con el aire acondicionado, pero con mascarilla y así y como militares, sí, 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 y que si gel y que si limpia el volante, el pomo, todo, sí, sí, sí. Ya, bestia. Y bueno, terminó pandemia, empezó verano y yo me saqué el teórico en julio de 2020 y en agosto del plástico. fueron dos meses muy ahí a fuego y pasé un año con el bmw entrevistas y flautas sin entrar en detalles y bueno normal estaba modificado estéticamente el típico paque m bueno es nada que va drift no cruzaditas de vez en cuando pero sin más era diferencial abierto yo no tenía ni idea de rapar y bueno mi mejor amigo tenía un 14 pasado un año del bmw tenía un 14 y a mí me flipaba yo lo flipaba era un 14 6 3 o no sé que era una locura como corría y yo le pregunté tú crees que yo podría mantener un ese chasis con con mi vida en plan con mi sueldo con siendo un tío normal y me dijo claro que sí tío pasó una semana y me dijo te he conseguido un chasis un ese chasis y le dije que hablas tío y me dijo sí un ese 13 y me dice lo tiene por 9.000 pero seguro que lo puedo bajar más porque lleva años en venta y no sé qué y bueno yo no lo quería para nada no lo quería yo era un 13 que estaba mal estaba bastante mal le tenía muy mala fama y yo no lo quería y él pues hablando con el tío san el negocio más por mí que yo y me lo consiguió por dos es una locura una locura por dos y una locura rebajas y rebajas sí 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 no de mil pavos claro porque el coche no tiene itv de 2018 no tiene las piezas de origen no sabemos cómo está la hora tampoco no no sabemos cómo está el motor no sabía el coche sólo sabía que estaba hecho polvo y que la gente mayor que hablaba muy mal de él y y pues comiéndole la olla del palo tío me estás vendiendo un problemón no es un coche me estás vendiendo un problemón sabes esto mira te hago el favor yo y te lo quito encima por dos quedé con él por la noche bueno una noche estamos ahí todos y yo cogí las llaves del bmv contrato de compra venta mil 500 euros le dije ahora mismo ahora mismo tengo el contrato aquí ahora mismo y juan sé que se comió un poco de la olla y mejor es que menos de dos no acepto y le dije no te preocupes y saqué 500 más y le dije ahora sí y firmamos y mostró el papeleo firmamos y yo esa noche me fui a casa con el 13 sí sí y se quedó el bmv se quedó mi bmv dos mil pavos y yo me llevé el 13 y si no no lo tendría es que yo a día de hoy pienso que no lo tendría si no hubiera sido por ese día y el 13 pues es que no tiene nada que ver a cuando lo compré yo nada hace cuánto tiempo que lo tienes un año y un mes más o menos si fue ya tanto tiempo en hacer cositas si yo lo primero que quería hacer a cambiar la estética lo primero porque no quería que la gente lo vea por la calle y supiera que era ese 13 sabes que era el 13 que estaba tan hecho polvo y no sé qué entonces yo lo primero que hice fue bueno el coche me venía con llantas con escape con suspensión o sea no te creas que tampoco estaba más o menos y yo cambié la estética le puse un body kit tal y luego lo pinté lo vinilé y luego ya me puse un mes antes de seima lo puse con el con el motor y a ti todo esto de los coches porque te viene desde pequeño donde en qué momento la vida te pico desde pequeño desde pequeño desde que no sé si cumplí yo 7 8 años y mis padres me regalaron un Need for Speed por mi cumpleaños el underground me acuerdo perfectamente el día creo que ese juego tío espectacular es que disfrutar yo tío ese juego de unos recuerdos sí 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 exacto yo estoy claro yo estoy en 35 yo tenía no sé yo no sé cuántos años tenía pero 14 por ahí del tirón y yo me acuerdo que ponía la tele a toda hostia sí y me y cambiaba el escape siempre sacaba la música siempre del juego y me ponía sí todo lo hemos hecho todo lo hemos hecho todo lo hemos hecho y flipaba tío y venía mis colegas a jugar a casa con la play y tal no hacemos una chifa y yo no 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 o sea ah tío esto no mola pero cómo no te va a molar tío pero tú no notas que te vibra el pecho cabrón sí espectacular todo todo el mundo tiene recuerdos brutales de ahí existe hoy algún juego parecido a esto no es no parecido pero entre comillas mejorado sí claro lo que pasa es que antes se llevaba el tuning estamos hablando de la época del tuning la época de que cuando cuantas más luces y colores canis y todo llevas el coche más bolonera sabes y ahora no ahora ya pues se ha puesto muy de moda la estética jbm se ha puesto muy de moda todo este rollo japo y todo eso y ahora es muy diferente los juegos se enfocan más en lo que lo que se vende si tú sacas un juego de tuning lo comprarán los los de la vieja escuela ahora ya yo soy el primero yo te digo que yo me tiro pero claro por ejemplo no el forza a todos estos si yo si yo no juego nunca a fuerza nunca jugaba a fuerza no me llamo no no sé mira que está guay es como más un simulador de conducción que no un juego de ir barrio si lo que molaba ir a fondo y chocarte con todo el mundo y pegar saltos y todo eso y que deber si era policía y escapar de estas cosas tío si santo molaba saco tío y ahora no existe que va a adaptado en plan todavía bueno justo hace nada han sacado un nuevo en e for speed y pues sí que va del rollo no que te presiona la policía y tal cual sí pero y que está bien es muy animal es muy bien como real pero no es una animación pero cosas regales y salto con estela de homie o sea fumadas no ya tío está guapo pero yo no me lo compro que no me lo compro yo siempre me compro el juego nada más especialmente nada más salen y este no no ya que va yo ya me quedo con el recuerdo de los underground underground 1 el underground 2 el mosguante del prostrate el carbón yo tenía una dispensa que lo flipas sí 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 ya ya no si bueno total juegos need for speed tal y entonces claro aquí hay gente que se ha sentado que ya de pequeña no jordi que además es tu colega no que si la montaña de yuchi hija de puminichu de y super rífter no no estoy no no soy de ese palo más que nada porque yo lo que tengo cuando yo era pequeño a mí yo sabía nissan skyline sabía nissan 350z o no sé qué esa yo no sabía que un skyline tenía un rb 25 de no sé qué tal yo simplemente me gustaba el coche la estética lo tuneaba a correr y me lo pasaba que flipas y ya está y así durante muchos años metido en los coches en el mundo de la mecánica en los coches y todo eso llevo dos años desde el bmw exactamente el bmw cuando empecé a aprender yo nunca había montado las suspensiones y el bmw metí a la piscina a montarlas tenía ni idea de montar una suspensión o sea yo no sabía de coches de no sabía cómo era el funcionamiento de un motor a la combustión no sabía yo no sabía nada a mí me gustaba el ruido que hacía y la musiquita y tuneando y me tiraba ahí todas las tardes muy bien entonces bueno se te pasó el tema del 13 más que nada por el 14 del colegas y ya con el bmw ya me has dicho que muy pocas con el bmw fue por porque andaba detrás de un 46 desde pequeño desde el ni for speed most wanted que estaba el bmw ese con las líneas azules y todo eso que me flipaba yo decía yo de mayor quiero este bmw es muy heavy como como los iconos tío sabes es muy heavy te marca tío te marca y el 350 100 también me flipa por el ni for speed tío desde siempre me flipaba a mí estos coches me molan tío fíjate que digo cada vez más tío me molaría tener un parking así un poco más diverso un 350 zeta que me parece un coche muy muy del vacilón un bmw de estos con el pandem kit así todo gordo y bajar aquí las luces y verlo y decir bueno total y te dedicas al mundo del motor no de hecho cuando me preguntan que de qué trabajo nadie se lo cree tío yo trabajo en un McDonalds tío así bueno y escucha no no pero del palo que nadie se lo cree tío que tienes un coche que es súper caro de mantener y que no sé qué y tal no es claro saber hay cosas y cosas no tampoco te creas que forja el motor en un mes sabes pero bueno pasito pasito exactamente a ver en un mcdonald se cobra de puta madre sí 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 para las horas que haces y el trabajo que no es un trabajo que tú salgas de ahí agotado exactamente sí sí es un buen es un buen curro pero la peña no lo ve así es decir la gente por instante los chavales de eso asocian McDonalds hostelería a eres un muerto de hambre sabes y yo me acuerdo creo que lo he dicho ya pero cuando tenía 17 18 estaba en un restaurante de mierda limpiando váteres y pelando patatas o sea y te digo que cobraba muy mal eh o sea 20 pavos en la jornada de comida sabes que era empezaba a las 11 y salía a las 7 se ha explotado muy explotado muy explotado cuánto tiempo estuviste ahí pues mucho tiempo estuvo un año y pico sí sí claro que ya cuando iba cogiendo responsabilidades yo decía dios claro no das abasto esto subimos pero claro a esa edad sabes 16 17 tienes un pimpollito tío claro bueno imagino que dejaste los estudios no 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 curraba los fines de semana los dos el sábado y domingo empezaba a las a las ya te digo 11 y media 12 me ponía a pelar patatas tío para hacer patatas al cali sí sí muy heavy tío y patatas fritas y tal y salía a las 7 y si no te venían gente o turno para lo que era el turno después me metía yo y salía a la una una y pico sí sí y así me compré la primera moto de la primera moto la primera moto así o sea que qué ya te digo yo que ojalá poder currar en un sitio de estos tipos que al final es una corporate grande que está todo muy muy regulado muy muy con parámetros sabes por para no tener pollos con convenios y tal igual sí yo no me quejo son etapas la vida yo llevo ahí desde que desde que soy mayor de edad de los 18 yo dejé de estudiar y yo quería ganar pasta y entonces me metí a trabajar y ahí estoy ahora y puedes ir escalando también sí a ver de plan de puestos sí habrá dos o tres no hay sí bueno está en lo que es el personal que es simple no que es lo que soy yo luego está el encargado de turno y luego ya está más arriba jefes y todo eso está si no pero que vaya esté bien así sí sí menos responsabilidades y menos dolor de cabeza también está bien yo lo que no quiero es pensar en el trabajo fuera del trabajo ya mira tío el otro día y una serie que estaba en netflix que no se hablaba de estudio de es muy heavy era como la vida entre entre la vida del trabajo y la vida de fuera y cuando tú estabas en el trabajo no sé si iba por no sea la fumada ya no me acuerdo vale pero la tengo que ver era que sólo sólo recordabas lo del trabajo y cuando tú salías por la puerta todo lo del trabajo se te borraba y estabas solo por la vida real esto sería la hostia así soy yo eso sería envidiable a ver sé que yo soy yo soy así en tema de mandona yo cuando no estoy ahí no quiero saber nada de hecho para mí esto de las redes y todo eso quieras que no pues conlleva conlleva su tiempo y tal y el merchandising todo eso conlleva su tiempo todavía no lo considero trabajo porque cuando haces algo con gusto no no es trabajar saludo no te cansas pero yo el día de mañana así que me gustaría porque cómo vamos a ver explícame esto de las redes ahora tú yo simplemente lo que es tan simple como que lo que me gusta y tal lo comparto y enseño lo que hago con el coche o mi día a día o simplemente subo tiktoks y tal y hasta a la gente le gusta y hay visitas hay cada vez más seguidores y listo y creando una familia una comunidad cada vez un poquito más grande que voy por ahora voy así entonces ya decidí enseño a dar el paso sacar merch tuvo un recibimiento de la hostia o sea fue sold out y y poco a poco tu objetivo estoy enfocado en la ball race de navarra y poco a poco pues así me voy marcando objetivos y si se cumplen bien y si no pues la próxima muy bien y escúchame una pregunta cómo es esta idea de intentar vivir en las redes sociales tío porque creo que es un concepto que la gente ve a través de las mismas redes sociales y que puede ser un poco engañoso no porque en plan engañoso bueno en plan guaja estos tíos no hacen nada se tocan los huevos pero al fin y al cabo siempre hay gente así no pero no sólo eso no sólo lo malo es sino que a lo mejor hay mucha gente que también dice hostia yo quiero enseñar y vivir de eso 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 para mí dentro de un tiempo será un trabajo que mucho mucho más gente a la que hoy en día vive vivirá claro sí 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 sabes pues simplemente yo lo veo como en plan cómo decirlo todo todo trabajo conlleva un sacrificio algo que te cuesta no es decir como si dedicación exacto constancia no y sobre todo las redes las redes lo más importante es la constancia y el saber lo que atrae yo muchas veces me he puesto en el plan de si yo tuviera un 36 y tal pues a lo mejor sí por mi manera de ser y tal pero no me vería tanta gente sabes pero el momento que tienes un 13 te sabes mover un poquito y sabes lo que le llama a la gente y tal pues más llamando la atención y cada vez te lo vas currando un poquito más sabes sabes la relación que hago y odio toda esta comunidad y toda esta gente esto es como si fueran ahora los need for speech pero en el mundo real sí 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 es que literal literal los toda la gente así que famosilla y tal del panorama es que es del palo en plan que tienen coches que no que no se ven decir vale si un 13 tú ves un montón de 13 pero ya sabes que es que parece que lo has cogido un need for speed y estaría guay tío si ese concepto me mola tío de tener estos estos coches sabes y que la gente lo hacer como un need for speed de la vida real no sé yo cuánta gente se animaría no tengo ni idea porque claro al final es eso tío la vida no es como un videojuego pero de adultos ya o sea de sabes si estaría guapo hacer carreras y ganar seis mil pavos no pero lo que no molaría es que nos vemos los papeles eso yo no participo dinero sabes o sea imagínate ahora no más y en la barra depende depende imagínate hacer cosas estamos promoviendo carreras ilegales no imagínate ojo guapo yo no participo pero no dio bris y te toca seis y ganas no voy a ganar y tú que sabes no tienes o sea ya no es ni si ganas o no sino y si y si todo esto se hace a nivel media me entiendes sabes le meto una bombona en mi trozo te imaginas tío es una muy buena idea propon no esa idea me la voy a apuntar espera que me la apunto ya no habrá ya no hay la la el amiguismo este del esto ya pero si 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 claro pero y espérate que si pasa eso van a empezar a mañar el coche ya pero esto es el need for speed si venir un día te imaginas tío me voy a apuntar la idea porque una cosa así me acaba de molar que te cagas por pasta correr por pasta correr si claro pero tú imagínate ahora esto es una fumada que te cagas o sea es simplemente lo que yo pienso imagínate un día pillar samper vale pero o sea bien hecho esto con sponsors o san juan o el o el otro el naparrac o este tipo de tal de eventos y allí hacer algo en plan full enfocado a youtube y media o sea voy voy un poco más allá imagínate que puedes cerrar incluso unos cuantos sponsors para que paguen el circuito y yo en vez de decirte vale correr la tanda te sale 250 pavos te digo tienes que dar 250 pavos a un bote y el primero se los lleva pero hacer el circuito entero no no bueno por tramos o sea el modo de carrera da igual sabes porque tampoco no pero haces tres curvas flipas eh se juntarían una de cochazos flipas eh ¿a que sí? sí 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 y no solo eso sino decir y durante todo este proceso de tiempo de no se retan a imagínate guay es que esto ya es muy no sé cuál ni por fin era ¿te acuerdas del que había una lista? que ibas eh subiendo por la lista el de most guante la blacklist ese es ¿vale? el de most guante el de most guantetera ¿sabes? claro imagínate que puedes no no hay el capo que es un coche pepino pepino que hace la organización ¿vale? y si y el quien gane a este coche se lo lleva flipas eh eso estaría se animaría a mucha pepino yo creo eso estaría guay te haces un E46 por ejemplo con motor V8 BMW o un o un LS ¿vale? no muy pata pero una cosa así que cuatrocientos y pico caballos que con uno de estos bien hechos te lo puedes llegar a merendar sí sí ¿sabes? y y llegar a ese punto sí 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 se juntaría muchas veces sí sí se le empezaría la cabeza a la gente ¿verdad? pero bueno y en plan va tú Sleepy ¿qué haces en tu casa? pues mira yo estoy preparando el coche porque estoy en la blacklist de los veinte primeros y voy a hacerle esto y todo esto empezarían todos los Instagram número tal de la blacklist número tal ¿te imaginas? tío campeonato rollo blacklist pero ponle otro nombre ojo eh claro y no puedes exactamente ojo eh eso estaría muy guay sí pero llevaría todo un año ahí para hacer las carreras no piensa que el que quiera ir escalando un puesto sí pero haces haces seis carreras tío bueno pues si lo haces ya me lo dirás yo vendré a verlo es una fumada de puta madre esto eh pero rompes el estigma de sí del campeonato normal lo que dicen los caballés tío la evolución ¿sabes lo que decir? claro está bien ganar el campeonato de España está bien porque te abre puertas a irte a otros campeonatos de Europa o Dream Master o lo que sea eh bueno eso es verdad claro si tú lees la la otra parte ¿no? que decían tú porque lo haces un modo más amateur un modo más street más un estilo de vida porque esto es lo que representa tú y tu coche ¿sabes? pero imagínate eso tío ir ¿sabes? tío imagínate que Garrett me lo estoy inventando pero pone un turbo ahí encima de la de la mesa ¡bumba! y del que gane esta carrera esta gana un turbo son mil y pico vamos de Turbele y fiesta no no hay quien se animaría y quien no tú se lo dices tú le dices a un pavo que tiene un LS ¿para qué quiere un turbo ahí? pues un compresor es igual bueno da igual que te sirva para el coche que sirva pero yo te digo que yo con un LS y un turbo se lo monto molaría estaría fino hazlo hazlo ya 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 pasa que he decidido cambiar mi estilo de vida tío ahora es a poco a poco bueno háblame más de ti ¿qué representa para ti? ¿cómo empezaste a hacer los cambios en el 13? y otra pregunta que va muy linkada a esta que te la vuelvo a recordar luego es ¿por qué la gente crees que te juzga por trabajar en un McDonald's y no entiende que aún trabajando con eso puede tener un coche como este? porque en el momento que yo tuve el 13 me di cuenta de la cantidad de puertas que me abría es ridículo ¿no? pero es un coche según qué coche te abre un montón de puertas y más ahora que están de moda prácticamente yo sabía que el coche tenía potencial sabía que tenía potencial tanto modificándolo como para hacer lo que estoy haciendo que es poco a poco ir escalando y participando en sitios y tal y dándome a conocer y pues lo empecé a modificar para darle mi toque personal para decir o sea lo que yo lo que en mi cabeza pienso pues está estampado en el coche al ser un coche que ahora mismo está de moda entre entre muchos otros lo que te he dicho antes de que se ha puesto en moda el JM y todo esto además de eso pues es un coche poco común el toque que le he dado también es poco común no sé los vídeos que hago pues al fin y al cabo pues llaman la atención de ciertas personas supongo no sé tiene expectación por así decirlo es que no sabría como decírtelo es decir poco a poco he ido creciendo ¿no? bueno todavía que me queda ¿no? por crecer pero poco a poco he ido creciendo y además de ya dejando de lado que es un coche que me flipa que le he cogido mucho cariño y que va súper bien y todo eso dejando de lado todo eso te abre puertas por porque no se ve porque no se ve y no se ve que un chaval de 21 años que no tiene ni idea de nada pues poco a poco vaya haciendo cosas supongo que puede ser por eso y luego está el estigma ¿no? el no tío un tío que trabaja en un McDonald's ¿eso cómo lo o sea? pues la gente hay muy poca gente que está dispuesta a sacrificar según qué cosas para lograr otras es decir yo lo he sacrificado todo tío yo lo he sacrificado todo yo a mí me si me vamos a un sitio a comer y hay que pagar 10 pavos a mí me duelen yo los pago no pasa nada pero a mí me duele porque yo sé que estoy malgastando el dinero es decir de vez en cuando está bien lógicamente está guay pero no me hace falta es algo de lo que puedo prescindir yo me gustaría ir a comprarme ropa por ejemplo no me compro ropa yo sé que tengo ropa pues voy tirando con la ropa tampoco no me gusta lucir ropa de esta de marca ni todo eso porque no deja de ser un trozo de tela ¿sabes? o salir de fiesta por ejemplo salir de fiesta yo creo que a día de hoy es la mayor pérdida de tiempo y dinero que existe es que fue la coña el alcohol al fin y al cabo que te hace mil movidas en el cuerpo que no vamos a entrar en detalles ahora pero además de que es malísimo cuando lo empiezas a tomar en exceso no le veo la razón de salir a emborracharte y a volver a las tanto entre la noche y a gastar el dinero en emborracharte no se lo veo el sentido por lo tanto pues no lo hago prescindo de ello tanto salir de fiesta como sin beber es decir las dos cosas hay muchas cosas de las que hay que prescindir y que poca gente está dispuesta a hacer al fin y al cabo mucha gente se deja llevar pues por por ese estilo de vida que es el de tío eres joven vive la vida y sal de fiesta y no sé qué no realmente no es así eso te lo dicen pues yo que sé para comerte el coco para lavarte el cerebro pero yo no lo veo así yo creo que en el momento en el que eres joven es cuando tienes que aprovechar es decir en el momento en el que por ejemplo yo 21 años 20, 19, 18 años si para ti aprovechar es salir de fiesta y ponerte pedo y todo eso vas muy mal en la vida nunca has estado en barrio de física pero vas muy mal yo creo que el saber aprovechar tu juventud es saber sacarte partido es decir encontrar aquello en lo que eres bueno encontrar tu talento o desarrollar una habilidad en aquello en lo que eres bueno es decir en el momento en el que eres joven es el momento en el que tú puedes dormir poco y puedes seguirte teniendo energía o puedes hacer algo durante mucho tiempo es decir es cuando te tienes que exprimir y sacar el máximo partido y yo creo que o por lo menos estoy intentando que sea de esa manera sacrificando cosas que no necesito y sacándome el máximo partido qué guay tío me mola esta filosofía es que es así la gente no lo ve así hay muy poca gente que lo ve así hay mucha gente que a lo mejor está un poco perdida y que no sabe lo que le mola y luego están los otros que no pues a lo mejor falta fuerza de voluntad o sí exacto no hay fuerza de voluntad por lo menos en la gente de mi edad no hay fuerza de voluntad yo tengo muy pocos amigos de mi edad o sea bueno están los amigos y los colegas que son muy diferentes y tengo muy pocos amigos de mi edad porque están todos perdidos en la vida ya te digo nunca he estado para rectificar pero están todos perdidos en la vida yo me llevo mucho mejor que la gente que es mayor que yo porque de la gente que es de mi edad no tengo nada que aprender de ellos es así yo me llevo y me gusta llevarme con gente de la que yo puedo aprender algo de la que yo puedo aprender algo del drift de la que yo puedo aprender algo de cómo ser mejor en la vida de cómo ser mejor persona eso es lo que a mí me aporta supongo que conocimiento o el cada vez ser mejor persona y conocerme a mí mismo también ¿por qué crees que están todos tan perdidos? yo es una sensación que también tengo cuando contratas gente de esa edad dices tío pero ¿qué pasa? yo a ver lógicamente no sé qué es lo que se le pasa por la cabeza a la gente ni de mi edad ni más mayor ni más joven pero yo creo que pasa esto porque está creado un estereotipo de juventud o de o de carpet diem ¿no? lo típico de lo que he dicho antes ¿no? sal aprovecha tu vida y disfruta ahora porque eres joven y no vas a poder cuando seas mayor está creado ese estereotipo de realmente traducido a la realidad es desaprovecha tu vida y ves a perder el tiempo pero pasado a a lo que le gusta oír a la gente disfruta la vida y saber que lo que estás haciendo no no está mal ¿sabes? decir no es que esté mal salir de fiesta pero digo que podrías estar invirtiendo tu tiempo en hacer algo productivo ¿no? exacto algo que te vaya a hacer mejor o perseguir tus sueños claro la gente no sabe qué quiere ser lo típico que dice yo quiero ser de mayor yo quiero ser mil cosas ¿sabes? pero la gente no sabe lo que quiere hacer con su vida gente con 22 23 24 25 años no sabe lo que quiere hacer con su vida o más mayor incluso y están ahí parados en un sueldo normal trabajo normal siendo gente normal lo típico ese estereotipo de mileurista hipoteca endeudado toda la vida y así es decir yo no quiero vivir esa vida yo estoy luchando para no vivir esa vida porque no es la vida que yo busco ni la que creo que me merezco vaya entonces si yo creo que tengo potencial para hacer algo yo no voy a parar no voy a parar es decir puede ser que fracase y tenga pues eso mis fracasos y tal pero para mí fracasar significa pues que cada vez están más cerca de hacerlo guay claro lo bueno que tienen los fracasos tío yo creo que es que te van poniendo en tu sitio y en vez de desanimarte lo que tienes que hacer es intentar entender el por qué has fracasado exactamente o sea son herramientas tío exacto ¿sabes? o sea lo importante es no embarcarte de una no porque esto todo al rojo sí de hecho de hecho hay mucha gente que prueba esto me hace ilusión hacer esto lo haces sale mal esto no es lo mío que va si supieras ya te pongo el ejemplo del drift entre comillas si supieras la de hostias que lleva este coche de fallos míos y poco a poco vas cogiendo más manos la idea es no tirar la toalla es decir cada fallo en algo significa un fallo menos entonces un paso más hacia adelante y hay gente que es lo que tengo no tiene esa predisposición esa fuerza de voluntad ni la capacidad mental de asimilarlo y de saber interpretarlo todo pasa por algo ¿a ti te molaría dedicarte al drift? sí me gustaría ¿tú cómo te ves? ¿en un futuro? pues yo persiguiré mi sueño mi sueño siempre ha sido desde hace años cuando yo tenía 12, 13, 14 años yo veía a la gente en YouTube los gamers o los streamers todo eso bueno los streamers son más recientes pero yo lo veía y yo decía yo quiero ser como ellos yo tengo potencial para ser como ellos tengo el talento para hacerlo y poco a poco entonces pues estoy tirando por algo que me gusta que son los coches y derrapar y todo eso para llegar a eso llegar a crear una audiencia llegar a que la gente sepa quién soy cómo soy y al que le guste genial y al que no pues también genial y poco a poco poco a poco ir escalando la idea es una cámara un PC empezar a editar empezar a hacer vídeos para YouTube más serios no solo Instagram y TikTok y cada vez ir aumentando los recursos y escalando esa es la idea y yo creo que tengo talento para eso porque a día de hoy estás centrado en eso en básicamente Instagram y TikTok y es lo que ves mucha diferencia de las plataformas mucha TikTok es shitposting a muerte TikTok es cuanto peor sea el vídeo más alcance o más famoso será o más viral y Instagram o por lo menos yo el Instagram lo tengo más profesional entre comillas más planos bonitos fotos para tener un perfil bonito y que la gente pues la primera vez que entre al perfil se lleve buena impresión y al que le guste pues que me siga ¿y con qué referencias te basas tú? ¿quién tienes que decir? hostia quiero me gustaría me baso en pues voy cogiendo un poquito de cada no tengo una persona en especial que diga wow quiero ser tú pero voy cogiendo un poquito de cada si nos ponemos de cara al drift al automovilismo y todo eso pues no sé supongo que Carly mismo ya me parece un referente de la manera que lo lleva o como tiene el Instagram organizado o tal me gusta me gusta bastante o yo que sé es que ahora mismo no me viene ninguno más a la cabeza pero me gusta voy cogiendo un poquito de cada y lo adapto a mi manera ¿y tú cómo ves el mundo del motor? ¿tú has ido a muchos eventos o no? no a muchos no he ido a los que he podido desde este último año bueno en 2022 solo he ido a World Race al principio de año y el año pasado fui a Eurocree o a World Race también y he ido de público ¿y qué tal? ¿cómo lo ves? ¿se parece se identifica con lo que tú quieres ver hacer en el mundo del motor? es es muy diferente verlo de público que estar dentro es decir te pongo el ejemplo de Seymouth es muy diferente la perspectiva es totalmente diferente al fin y al cabo de público de una manera u otra vas a quedar satisfecho y cuando estás como participante o de expo o lo que sea a lo mejor hay ciertas cosas que mejorarías o no sé o simplemente te puedes saber a poco o tal por ejemplo Seymouth además de que para ser el primer evento en Mallorca fue espectacular tuvo sus fallos es lógico es que no aceptarlo es estar mal de la cabeza tener sus fallos tanto en organización como de lo que sea fue súper lógico y súper normal pero aún así fue un eventazo un eventazo que lo flipas yo por mi parte puedo decir que me quedé con que me quedé con no mal sabor de boca sino que me supo a poco pero también porque el coche fallaba fallaba no pude rodar todo lo que me habría gustado rodar tanto tiempo que estuve preparándome para al final no poder disfrutarlo como me hubiera gustado pero el evento para que haya sido en Mallorca fue brutal y el primero sobre todo fue brutal estuvo muy guay ahí coincidimos además te subiste al Corvette me subí ¿qué tal la experiencia del Corvette? ¿cómo lo viste? es una locura es como un demonio es que tiene mucho par en cualquier marcha patina es un demonio estuvo guay dominar eso tiene que molar que lo flipen estuvo muy guay sí, sí, sí y bueno también digo que estar aquí como el primer piloto mallorquil es verdad es todo un honor vaya la gente que me esté viendo en Mallorca ahí hay mucha afición hay mucha afición y realmente el público estaba o es entregadísimo sí, sí, sí es una pasada muy heavy y creo que de eso sí que puedo afirmarlo al 200% porque la gente vio que me fallaba mucho el coche que no que la impotencia se apoderó de mí y yo no lloré de milagro en Seismas el coche fallaba que lo flipas y la gente me animó un montón me animó tanto hasta que me agobié se acercó tanta gente al stand y tanta gente predispuesta a ayudar y todo eso que al final me acabé agobiando dije Dios, cuánta gente tío pero fue espectacular yo me sentí súper querido porque justo el sábado la tanda que me salió bien que me salió completa y me salió con los ángulos que yo quería y todo eso me salió súper bien yo vi los vídeos me acuerdo vi los vídeos por la noche y se me saltó una lágrima en plan sí, sí, sí yo no lloro nunca y se me saltó una lágrima en plan que esto que se te pone la barbilla en plan pues fue heavy yo escuchaba los aplausos los comentarios de la gente y todo el mundo cómo se animaba fue brutal estuvo muy bien ese evento la verdad es que ese evento estuvo muy guay fue un evento de puta madre yo no tenía no tenía las expectativas en que fuera a ser tan heavy yo tampoco no, no yo tampoco cuando me llamaron chita en el toque en Mallorca y dije bueno superó las expectativas de todo el mundo o sea fue brutal también cabe destacar que bueno aprovecho que realmente estoy de una manera representando a Mallorca que que para que ahí no nos dejen entrar al circuito y tal ¿qué problema tenéis ahí? ¿qué pasa con ese circuito? el circuito no nos deja entrar a derrapar y también pues no estoy muy enterado de cómo va el asunto pero sí que es verdad que si viene una marca y suelta mucho dinero y alquila el circuito X tiempo y tal y simplemente no puede entrar nadie más a lo que esa marca al fin y al cabo el que paga pues es el que se lo queda por malos actos supongo que en el pasado porque yo realmente soy reciente en esto tienen prohibida la entrada de rapar y no sé qué historias y los tienen prohibida la entrada de rapar no sé si eso va a cambiar de cara al futuro o tal pero ni idea y realmente claro pues la gente que participó en Seymann que era de Mallorca pues ya me dirás tú dónde practicas yo fui sin practicar yo mi práctica fue Seymann ya esto es duro que te guste tanto un deporte y no poderlo o sea disfrutar de ninguna de las maneras tío es una tocada de narices así ya me dirás tú como nos la apañamos en Mallorca para derrapar claro porque en la calle está claro que tampoco en la calle no derrapamos en la calle lógicamente no organizamos una tanda en la calle no pero ya sabes ya sabes lo que te quiere decir siempre que siempre que podemos buscamos sitios habilitados por así decirlo que en el que podamos derrapar es decir esplanadas o recintos cerrados de polígonos por ahí abandonados y tal pues ahí sí nos hemos ido varias veces con los que pero no es lo mismo no es lo mismo porque tienes la presión claro tienes la presión de guay si viene la policía va no vámonos aquí y tal que en un Seymann que vas tranquilo que puedes aprender se nota mucho la diferencia que estás ahí para lo que estás ¿sabes? se nota mucho la diferencia tío muy heavy es que esto es una putada tío porque siempre pasa lo mismo tío pero que en mallorca yo no sé cómo está el panorama en mallorca el circuito pero es mejor en mallorca o sea el pequeño tú no entras tú sí lo único que cuando se hizo eso en el junedo hubo hubo amenazas de activo de circuito ¿me acuerdas? sí de acuerdo porque si haces esto tienes que ser vitaminado sí, sí de muerte además le amenazaron en plan o me dejas venir o cojo y te reviento entero es que la peña está un poco girada están un poco muy tensos Jesús bueno pues tío no sé es heavy tío porque realmente llevas poco tiempo creo que estás haciendo lo que te mola sí ¿no? tienes un curro que la peña no entiende porque tienes este curro es un claro ejemplo clarísimo ejemplo de alguien que está persiguiendo su sueño y que lo está viviendo ¿sabes? tú tienes angustia vives con angustias en plan guau podría hacer más tengo que guau toda esta presión sí, sí cada día tío sí yo no sé si es bueno o malo pero yo soy muy autoexigente tío y yo creo que quizás esa autoexigencia es lo que me hace cada vez llegar a más pero soy anticonformista total no es suficiente o sea yo miro mi coche y hay días que lo flipo tío fua qué pasada lo que tengo tío y lo que me ha costado tal y días que digo yo con esto no voy a llegar a ningún lado o sea espabila ponte las pilas tío esto no es nada no es nada y muchas veces me he puesto en la piel de qué sería yo sin el coche ¿sabes? y yo he llegado a tener ansiedad en plan que la he llevado muy bien pero he llegado a tener ansiedad de no dormir de sentir impotencia porque sí de sentirme insuficiente incapaz de hacer cualquier cosa y lo he llevado bien porque cada vez voy haciéndome la mente más fuerte y voy aconsejado y acompañado de personas que son más mayores que tienen más experiencia y que saben más que yo y estoy en buena compañía ¿y por qué te has sentido así? porque sé que puedo hacer más tío sé que puedo llegar a más por ejemplo el Seymath fue uno de los ejemplos tío yo sabía que podía yo en plan lo que es el trazado que era yo sabía que así yo me hacía el trazado con los ojos cerrados y no era capaz de hacerlo tío y que no era capaz tío y me llenaba de impotencia pero por fallos del coche el sábado fue por fallos pero el domingo por ejemplo el domingo yo me la pegué contra un muro de hormigón en las batallas no sé de qué manera ni cómo imagino que de practicar con mi mejor amigo y tal pero hacer espejo se me da bastante bien entonces la primera batalla con la que me toco era un chico con un E36 un V8 y tenía que hacerle espejo pero su estilo de derrapar no era igual que el mío tenía que hacerle espejo bueno seguirle y tal una batalla toda la vida y no era mi estilo la manera en la que él derrapaba entonces me costaba mucho tío me costaba mucho y fallaba y tal y luego cuando me tocaba a mí escapar súper bien pero de los nervios o tal pues cometí el error de tirar el freno de mano en un momento que no tocaba tal y hice contra el muro recto y yo en ese momento es lo que te digo cuando sabes que eres perfectamente capaz de hacer algo pero aún así no lo haces yo lo que hice fue bajarme la visera que era oscura me bajé la visera y me fui a mi box a calmarme tío encima toda la gente ahí y por eso yo soy muy autoexigente y no me conformo con nada tío con nada yo muchas veces digo tío cálmate que para llevar un año está muy bien el coche corre bien es estable no vive no hace nada raro derrapa bien no tiene ruido raro yo creo que es importante saber el camino o sea a todos nos gustaría llegar al objetivo súper rápido pero creo que es muy importante disfrutar de ese llegará porque al final una vez llegas al objetivo siempre dices va pues voy a buscar otro nunca estás en el objetivo quieto ya está bueno si hay gente que sí pero entonces no tiene esos objetivos ya es en plan si ya estoy ya tengo mi trece ya derrapo venga hay gente que es así sí pero nosotros no nosotros es hostia quiero esto 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 y entonces tenemos que aprender a convivir con el con esto con las hostias claro ¿sabes? sí 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 porque si no te amargas tío es es mucha mentalidad en plan es mucha a mí me pasa tío en las batallas yo yo no sé batallar ¿sabes? y yo me lo noto y digo hostia me encantaría hacer muchas más batallas para aprender y me frustra y me pongo súper nervioso cuando hago batallas sea muy nervioso ¿sabes? o sea en el Seyman la primera que hicimos contra el francés tío yo salí y es que salí y ya la primera ¡bum! me lo llevé por delante de la ansia que llevaba ¿sabes tío? no lo vi tío pues sí sí la primera ¿alguna me he visto? no lo vi no lo vi tío y es esa ansia de decir bueno va tío tranquilo no pasa nada tranquilo ahora iremos a aprender te vienes arriba muy rápido yo igual me puse nervioso yo igual me puse nervioso me soltó y digo ¡bumba! yo igual sí tío es que esta es lo que te digo nos faltan horas tío llevamos muy poco tiempo somos dos muy poco tiempo sí sí claro a ver yo al final creo que me estrené en noviembre no sé en el Aful de Mango fue de hace un año y medio creo cuando era negro el Corvette cuando era negro sí yo me acuerdo full de Mango yo me acuerdo sí yo lo vi dije hostia mira ya lo ha sacado y me acuerdo dije que no que no se te va a dar bueno en persona también te lo dije ahí encima pero bueno está bien en Drift Pain yo tengo que admitir que me sorprendiste sí y te lo dije sí sí o sea que guay me faltan horas tío me faltan horas joder me falta es que ahí hay mucho perro viejo claro pero ya no solo eso hay mucho friki del palo que se lo conoce todo el Jordino para conmigo de esto y esto y esto y esto y yo vale vale bro hay gente así y luego gente que pura práctica yo voy intentando coger un poquito de cara a mí me cuesta tío el meterme tanto en un deporte tío en plan así porque claro no me cuadra pero has sido deportista ¿cómo? de joven en plan sí ¿de qué? de balón mano ah bueno entonces ya más o menos tienes el mindset yo he hecho balón mano prácticamente toda mi vida entonces ya tienes el mindset de lo que es avanzar en un deporte sí 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 claro además hemos llegado a competir con el nivel bueno bastante bueno pero a los 18 años dije me pido ya llevo desde los 11 o así 10 tío y ya me fui tío bueno sí sí pues ahora lo sabes con el drift tío sí sí yo con el drift a muerte tío tema coche explícame qué le has hecho al 13 porque prácticamente el 13 cuando yo lo compré tenía tenía llantas o suspens y escape estas mismas llantas además y yo el 13 lo compré esos 2.000 pavos fueron de un colega que me los prestó porque él sabía que era la oportunidad de mi vida y pues se enrolló y me los prestó entonces yo estuve un par de meses quietecito le devolví la pasta un poco más de la cuenta por hacerme el favor y tal y ser considerado y ya empecé a querer modificarlo entonces yo lo primero que hice fue el body kit ya una vez el body kit montado con la llanta la suspectal y aparecía otro coche y ¿cuál? es el es el origin el origin fue el body kit y escape fue a la vez porque el escape con el que venía me rozaba en todos lados bajando del barco se me enganchó y se me cayó entonces tenía que hacer el escape obligatoriamente hice escape entero desde desde don pipe hasta atrás recto a tope recto full japan style que suena CA18 a muerte entonces pues fue el body kit luego luego ya pues lo pinté lo pinté yo yo no había pintado un coche en mi vida o sea está súper mal pintado tío súper súper mal pero tiene su gracia ¿no? yo me tiré a la piscina yo dije lo voy a pintar yo lo voy a pintar yo y salió mal pero ya te aseguro que el próximo coche que pinte no tendrá nada que ver no pero me refiero a que bueno tiene su propio estilo sí 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 está guay el color o sea la finalidad la imagen que yo tenía en mi cabeza del coche al final la logré que era lila con las llantas blancas y tal antes de llevar los vinilos y eso y ya le di un poco mi toque ya está ya era totalmente otro coche a cuando lo compré le quité unos aletines feos que llevaba y tal y y le di mi toque que le puse la matripla de abajo y tal listo y luego ¿qué suspensivas? las más malas tío Max Speed pero va que flipas es que de Max Speed no te tocan las buenas o te tocan las malas no hay punto de medio pero bueno ya en el futuro ya iré mirando algo mejor pero como por ahora está bien tienes unas que te están dando en la cabeza prácticamente ¿el qué? aquí detrás ah esta me la llevo me la llevo y bueno lo pinté dos meses antes de esa imagen en agosto y en septiembre ya lo dejé preparando para hacer yo quería hacer una stage quería hacer stage 2 pero las stage 2 creo que son 260 caballos o sea de origen son 170 casi 100 caballos más pero no me fiaba había algo que me echaba para atrás 260 caballos el motor sin foarjar había que ver internos no había tiempo suficiente para ver internos y y nada al final pillé todo todo lo que todas las piezas que pedía las stage 2 pero el chip de la centralita es stage 1 entonces llevo un turbo un poco más grande turbo de S14 y pues lo dejé en Juan Rey que es mi mecánico de confianza ahí en Mallorca y el único del que me fío que me toque el motor y el coche y saco motor para afuera pintamos el vano todo está grabado y todo eso para YouTube lo que pasa es que el vídeo pues no ha salido a la luz pero bueno sacamos el motor pintamos el vano lo dejamos todo curioso bonito hicimos los casquillos comprobamos todo ese rollo y súper bien el motor resulta que está súper bien a mi sorpresa yo me esperaba que estuviera todo fatal súper bien lo pusimos el chip todo bien probamos el coche todo bien y encantada la vida tío o sea el coche no tiene nada que ver de origen con una mínima stage 1 ya el coche no tiene nada que ver con el de origen derrapa diferente corre más se siente diferente más como más fresco no más sí 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 y me flipa tío me flipo y después de sacarlo de ahí de Juan Rey ya faltaban 5 días para Seymar y todavía había que vinilarlo ya tenía la idea bueno Juan Rey tanto Juan Rey como Monkey Graphics son mis sponsors y tenía que llevarlo a vinilar a Monkey Graphics y teníamos el tiempo apretado que llevábamos ya un mes mirando el diseño pero todavía no lo habíamos zanjado entonces a escasos días de Seymar zanjamos este diseño y empezamos manos a la obra y todo grabado por eso la estética la revelé el sábado en Seymar el sábado 23 la revelé 22 la revelé en Seymar porque nadie lo había visto el coche todavía y resultó que para la gente fue un bombazo tío que la gente no se lo esperaba de hecho me vieron por la calle un día antes y la gente lo flipaba tenía un montón de mensajes de direct tú que te acabo de ver qué locura no sé qué yo no me lo creía yo veía el coche no me lo creía o veía los vídeos derrapando es que no te lo crees en plan me cuesta asimilar que haya tanta gente mira que realmente todavía soy pequeño pero me cuesta asimilar que hay gente que te admire o que puedas ser un ejemplo para ellos o tal o que te vean de una manera súper idolatrado y realmente yo me veo en plan normal normal yo soy el de siempre y en mi casa sigo siendo el tonto y la abeja negra en plan en mi casa estoy con los pies en la tierra pero la gente es como que te hace creerte que eres más de lo que eres bueno a mí sabes lo que me pasa con esto tío a mí me me motiva a seguir haciendo lo que hago este fin de semana que he estado fuera por ejemplo ahí va con la Durango hostia tío te he visto por Andorra incluso uno en una pizzería me paro hostia tío y cuando me dicen sabes pero si es que claro te ves un tío normal que siempre te hace lo que le mola claro lo que pasa lo único que tenemos es que nos molan los coches y ya está no hay ninguna cosa rara ni que va todo lo contrario es que es gracias a vosotros además que todo esto pueda pasar me pasa igual tío me motiva mucho y motiva mucho si saber que hay gente que lo valora es eso es eso es que me llegan muchísimos mensajes al día a la semana muchísimos mensajes de de chavalines pero no solo de chavalines sino de de gente mayor con hijos o de gente de mi edad un poco más mayor incluso y me dicen tío no sabes cuánto respeto y valoro que con la edad que tienes sepan lo que quieres que le estén que bien tío es que te hace sentir tío muy bien en plan que ves el mensaje y dices de verdad o sea de verdad de verdad me lo merezco de verdad estoy haciendo las cosas bien o de verdad y te hace plantearte un montón de cosas tío muy bien tío y tú Sleepy cómo motivarías a toda esta peña que tienen un proyecto no saben cómo sacarlo adelante o son un poco negativos que les dirías tío yo siempre pienso que depende mucho la situación de la persona es decir yo por suerte en mi casa pues no somos ni ricos ni por el estilo ni cerca pero las cosas van medianamente bien entonces no hace falta mi ayuda en casa entonces pues yo mi sueldo puedo dedicarme a mí entonces por eso digo depende mucho de la situación de las personas hay gente que paga alquileres con mi edad gente que paga X cosas gente que ayuda en casa o gente que tal y lo respeto y lo entiendo perfectamente pero si eres una persona que tienes una situación en la que te puedes permitir ir a fondo por tu sueño y tienes las cosas claras y estás dispuesto a sacrificar unas cosas para lograr otras porque bien es cierto que si algo quieres algo hay que dejar atrás algo te cuesta es decir todo no se puede exacto y pues si las personas realmente están dispuestas a sacrificar algo a a tener la fuerza de voluntad y asimilar que no les va a salir bien a la primera pues que sí pero no les va a salir bien a la primera y que van a estar pico para pico para pico para pico para pico para y están dispuestos a asimilar esa situación que a muerte tío a muerte yo yo la gente me dice yo como vas por la calle sin homologar sin ITV no sé qué yo voy a tener 40 años tío voy a pensar yo con mis 20 años yo iba con mi coche de carreras por la calle tío y me daba igual pero cuántas veces vas a ir con 21 años con un 13 súper ilegal por ahí ¿sabes? cuántas veces bueno ilegal porque el Estado lo dice también hay que decirlo pero bueno la Unión Europea mejor dicho pero yo sé o sea estoy viviendo una vida de la que yo sé que el día de mañana voy a estar orgulloso y eso eso es lo que genera recuerdos ¿no? tienes estas vivencias de wow hostia me acuerdo cuando me pasó esto lo otro es que por lo menos la gente me da que me esté viendo pero o más joven bueno ojalá que sí que haya más joven pero que que vivan una vida de la que estén orgullosos tío de la que estén 100% orgullosos porque en cualquier momento nada se va todo después de conocer un poco lo que bueno básicamente que está esto ¿cuáles son las futuras mods que vas a hacerle al al bichito este? a ver soy muy partidario soy muy partidario de lo que dice Carly de que las cosas a lo callado salen mejor ya soy muy partidario porque en verdad que la gente te gafa yo quiero hacer esto esto y esto pam no no te comes una mierda tío soy muy fan de que las cosas salen mejor a lo callado y tal porque si sale mal nadie se entera salvo tú y y bueno la gente te gafa mucho hay mucha envidia entonces futuros mods pues te los digo yo así ¿no? el tuntún un ángulo de giro ¿fraud de mano independiente llevas? ¿el hidráulico dices? sí no que vas el de origen es perfecto es perfecto ¿sí? sí con el un botón este ya así es un hidráulico prácticamente y va de lujo futuros mods yo me gusta me gusta mucho por ejemplo en la trayectoria que ha sido Xavi en su pollo me gusta mucho su coche y tal y yo más o menos quiero tirar por ese camino de su ángulo de giro sus brazos tal soy muy fiel al CA18 antes lo odiaba yo iba detrás del swap pero yo quiero el CA18 forjado tío lo quiero forjado y que la gente diga ¿qué hablas tío? llevas un CA18 ¿sabes? bueno en el capítulo del caballé sí lo he visto al final nos cuentan 435 caballos ojo eh cuidado eh ojo sí sí es un bicharraco cuidado eh y es un CA tío es que ya se te va en plan dices vale 400 caballos ¿sabes? que hoy en día cualquier coche saca 400 caballos de los modernos ¿sabes? pero un CA18 tío un moto que hace treinta y pico años mil ocho turbo con 400 caballos te quedas loco cuidado eh yo no busco esa potencia por ahora pero pero estaría muy guapo tío o sea yo sé que quiero el CA si rompe ya veré que hago ojalá que no pero yo quiero el CA por jao su corazón original muy bien o sea harías motor pero de momento giro no de momento eso no nada hidráulico como mucho ya reforzaré chavales y meteré todo el puente delantero de ese 1400 eso que me han dicho que hay una notable mejora pero de momento el coche va bien así y creo que tengo que mejorar yo como piloto para necesitar esas mejoras entonces yo ahora mismo estoy centrado en eso en mejorar como piloto en asistir a todos los eventos que pueda y y ver en función de ello que porque hemos tiro primero porque sabes yo por ejemplo el giro eh fue lo estoy alargando como como un día ya 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 lo vi en sí o sea voy voy en plan bueno ya vendrá el giro ya vendrá si que es verdad que es eso que tienes que hacerte al coche pero yo me encuentro en situaciones de que digo no 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 puedo no puedo no puedo o sea no puedo si me pasa igual me pasa mucho que busco el tope de ángulo siempre y el tope de ángulo de este coche es súper pequeño en plan no tiene no tiene margen y digo necesito el ángulo necesito el ángulo de giro pero luego digo cálmate chaval primero aprende a controlar cuál es el tope y aguantar el coche en el tope y saber cómo es decir todos los pesos todo eso eso es lo que en eso eso voy buscando yo en dominar el coche así como está y luego ya dominarlo modificado y así sucesivamente yo sí que es verdad que he mejorado mucho creo que me puedo dar el capricho de decir que he mejorado mucho porque yo no sabía derrapar no sabía andar entonces me gusta la manera o sea la trayectoria con la que voy derrapando es decir me gusta el estilo agresivo y el buscar el tope y los cambios de peso y todo eso me gusta el estilo que voy cogiendo derrapando y todo eso entonces pues estoy trabajando en cada vez mejorarlo un poco más y a partir de ahí adaptar el coche a ello pero por ahora yo creo que tengo cero cero quejas y cero problemas y Dios quiera que siga así pues nada oye muchísimas gracias por venir y la verdad es que es muy interesante tío la filosofía de vida porque yo creo que es totalmente lo que tú dices tío hay que saber hay que tener muy 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 claro que quieres o al menos saber un poco por dónde va y empezar a pegarte hostias para decir vale eso exacto eso me gusta porque podía ser eso pero me he pegado 20 tortazos y no no voy ahí eso es muy interesante y nada yo te animo muchísimo a que sigas con el con el ese 13 espero y creo que sabes que aquí arriba tienes un huevo de piezas de pero muchas me he fijado me he fijado y y nada y nos veremos por los eventos iremos coincidiendo ojalá que sí y nada tío que le des mucha caña tío porque creo que eres un ejemplo a seguir tío te lo digo en serio muchas gracias Alex o sea valoro mucho que me digas esto y valoro la oportunidad de estar aquí de poder conocer mi historia con poder conocerme también valoro muchísimo el ser el primer mallorquin aquí el primer representante de Mallorca por así decirlo y dar voz a lo que pasa más o menos por ahí y nada que estoy muy contento de estar aquí y lo agradezco mucho esperen y acabamos con motores y acabamos con las speedbikes de aquí al lado no tío pues oye un placer y nada chicos pues nos vemos en el siguiente episodio de Supercars muchísimas gracias por apoyar este programa y como podéis ver es que somos gente normal todos los que venimos si cualquiera puede estar aquí sentado no tienes por qué tener una historia brutal simplemente tío ganas de compartir y charlar un rato ¿vale? gracias hasta luego yo